Ok, entonces vamos a enviarles Suena la banda, mira Claro que sí, tenemos un saludazo para nuestros colegas de ahí de la nueva diferencia Un saludazo desde acá, desde Marion, Ohio, compaguerito Y suena, y suena la banda Suena la banda en mi rancho Con diferentes muchachas siempre me miran pasar Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el parrandero Mi delirio las callarpas y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo, entonces ¿cuál es el perro? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan los tucanes de Tijuana Y la banda Santa Rosa También donde quiera que ando Diamante norteño toca Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiera, la quiero La que no, pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues con otra cosa que dan Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Soy una alabanza en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta darse en alta A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Bueno, a sorpresa Papagüareeto Let's go ¡Gracias!